Ha habido mucha controversia respecto de lo que son los medios de comunicación públicos y directamente, bueno, esto ha pasado por una designación que hubo en TVNAM de Nicolás Alvarado. Y bueno, pues yo quiero hablar un poquito más de los medios de comunicación que pertenecen a las entidades públicas y que, bueno, están muy mitificadas. Ahora sí que hace muchos años yo trabajé en Radio y Televisión Mexiquense y pues sí me daba cuenta, ¿no?, que los sindicatos están muy cabrones, que se tiene que hacer lo que dice el sindicato a favor de ellos mismos y con las fórmulas horribles y aburridas que siguen ellos haciendo, ¿no? Digo, por más que veamos lo que pasó de pronto con Charo Fernández y la hora nacional, pues no dejaba de ser algo muy aburrido y fétido y es la máxima representación de lo que hacen los medios de comunicación públicos en este país. Entonces, cuando nos están hablando de que está mal que designen a personas para ocupar ciertos puestos, bueno, yo para empezar les voy a decir algo. Todos los medios de comunicación públicos en el país son por designación de dedazo, particularmente de los gobernadores. Los gobernadores van decidiendo quién va a estar ahí y si no, pues son los secretarios. Entonces, los que llegan a todos los medios públicos del país no son los mejores, son los compadres, los amigos, esos son los que llegan. Por eso los medios son tan malos. Las estaciones de radio es lo mismo. Imagínense ustedes, yo estaba en Radio Mexiquense y el director anterior decía que la cultura era música folclórica, jazz, rock urbano y música clásica. Eso era todo. No había más oferta. Cuando la cultura es un concepto mucho más amplio. Sin embargo, cuando llegan estas personas que son de alto pedorraje cultural, porque además leen para hacer sentir que los demás no saben y además creen que lo que ellos hacen es muy bueno, ¿no? Pero les falta cercanía con la población. Y hacen programas que generalmente son aburridos, con conductores muy aburridos. Es muy raro cuando encontramos conducciones interesantes y chidas y que realmente están aportando algo. Pero fuera de eso, si te fijas, los noticieros son asquerosos y la mayor parte de los programas son nefastos. ¿Quién ve televisión pública? Nadie. Y pues a lo mejor las ciertas personitas que están ahí, que también además se alimentan en su mercado, que además cree que también es muy culto. Y entonces, bueno, pues ellos creen que están haciendo algo chingón, ¿no? A la hora de estar oyendo estos medios y viendo esta televisora. La verdad es que los medios de comunicación públicos en el país viven en el pasado. Siguen creyendo que son quistes así, como que se enquistan de poder y dicen, yo soy el director de radio Sinaloa, sepa la chingada, ¿cuántas estaciones hay? Y ya ellos se sienten súper popis, ¿no? Súper cookies, porque ya están en la cultura. Miren, honestamente, lo que necesitamos es que todos esos medios de comunicación públicos realmente estén abiertos a la democracia. ¿Ustedes realmente creen que los medios de comunicación que hay en los estados son democráticos? ¿Realmente creen que están abriéndose para toda la población y que toda la población está siendo representada en ellos? ¿Ustedes creen que las estaciones de radio del estado están abiertas a todos los grupos y a todas las minorías? No es así. Si fuera así, veríamos homosexuales y transexuales en la televisión pública y los escucharíamos en la radio pública. Y estaríamos representando a una minoría del país. Sin embargo, no pasa. Hay mucha hipocresía. Y lo que más hipócrita me parece, que en los casos muy particulares, como el que acabamos de señalar de TVNAM, hay gente que esté súper ardida, ¿no? Por estar ahí enquistada en un aparato institucional y que digan ardidamente, pues me tocaba a mí, no a éste. Y empiecen a tirar mierda. Miren, yo les voy a decir una cosa. No hay necesidad de que sea alguien que venga de lo público para que esté en lo público. Porque es lo que más hemos tenido y lo que más demuestra que nos sirve. Yo creo que es hora de que cambiemos las cosas. Es hora de que analicemos las propuestas de todo. Pero sobre todo, que la sociedad que se siente tan crítica y tan cabrona, ¿no? Y que señala y dice, la televisión privada es una mierda. Pues que volteen y vean la televisión pública y la radio pública. Porque la gran, gran mayoría también es una mierda. Entonces, habría que revisar todo eso. Que se abrieran los espacios para los chavos. Que se abrieran los espacios para todas las minorías que hay en el país. Y de esa manera, bueno, pues hablar de la vida democrática. Por ejemplo, la televisión pública debería estar transmitiendo programas de toda la oposición hablando sobre el gobernador en turno. ¿Lo ven acaso? Claro que no. Porque los gobernadores utilizan esos medios como sus aparatos de propaganda. Son de ellos durante ese tiempo. Entonces, más bien hay que modificar las cosas. Y me acuerdo que ha habido algunos ejercicios muy interesantes. Donde sí hay una contundencia cultural bastante profunda. Como lo que hizo Radio y Televisión de Veracruz. Cuando ellos estaban integrando a la comunidad. Y decían una campaña muy linda que decía Veracruzano es el que aquí nació y el que aquí llegó. Entonces, había como cuestiones de cultura interesantonas. Donde sí se integra la población en proyectos que son como más horizontales. Pero la gran mayoría siempre es una basofia. Así que, pues vamos a analizar los medios públicos. Sobre todo si la gente de izquierda que está viendo esta cápsula. Pues tiene todo ese interés y todo ese afán. Porque yo les digo, yo para estar otra vez recibiendo locutores pedorros. Que se creen paridos por Zeus. Y que hablen con seriedad. Y todo lo estricto que debe ser la palabra. Y que no siquiera puedan hacer contacto con su público. Pues está muy cabrón. Y bueno, pues hay que analizar. Porque si hay un gobierno de izquierda. Pues no podríamos permitir que el modelo priista. De medios de comunicación pública. Que es lo que está vigente ahorita. Y en lo que siguen creyendo estos cabrones que hablan sobre los medios de comunicación públicos. Pues tenemos que desmantelarlo. Eso ya no sirve. Ya no debe de estar más. Y pues yo les pido a todos que analicemos también todos los medios que son del Estado.